De lo que viene en el disco de Revolver Cannabis Y saludos para todos los que andan pisteando Por ahí no se miran Míralos Allá atrás nos están pisteando Que rollo, plebes Saludos para toda la raza Y seguimos con los corridos Y le preguntamos Y le preguntamos a toda la raza Hijos míos ¿Qué nombre llamará el niño? Se va a llamar Manuel 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 Torres Fueron cuatrocientos herederos Comenzó la heredera Pero se los hubieron Perreos que cayeron al rancho Un ocaso verde Buscamos en un lladón Al conocer a la brecha Y se despegó en el monte Descansó entre la mares Atacan sin traigo Mientras le gritaban Solo dejará El objetivo no era natural Como paso por su mente Sabían que no iba a entregar Las fueras no respaldaban los ramos Teniendo el callo herido También algunos cabos Cuéntale lo que le escogió Y el señor nunca discote Pensante en el polifón Y a torcer con un bolón Se lo dice Pone Eso Eso Te lo vuelvo Eso Y en este pedacito lo cantamos todos Dice Y se malice bien Por eso me voy Con una sonrisa De un momento De todas las treinta y ocho Y a mi zarata chido Cuando Dios se rompe Y somos Tu padre siempre fue Un general de batalla Porque en la guerra Venía Y aunque la gané Mi sangre de rey No te acercas al peligro Solo estaré frente Y no la van a hacer conmigo Pasaré tres unos en exilio Si el hombre en el cerro Significa que soy vivo Como el salvo 5-9 Te rotaría mi enemigo Que si en la torre Suena Suena Por que ustedes Que ni tu juan Te olvidan tranquilos Cuenta el pueblo Que algo extraño Pasaré Venido del arrelo Todavía los llevan Quien ha tenido El galgo Ven Su cabrido El sabor De amado El este De un hijo Entre sanjudo La promesa Se ha cumplido Se inspire el M1 Todos los caros Mano en el vivión Brazo de amado El abajito El abajito Los abajito Se ha cumplido Los abajito Si se ha cumplido El abajito El abajito Se ha cumplido Se rehini En busca Y En busca